1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo tenía diez perritos, yo tenía diez perritos, uno se perdió en la nieve, no me quedan más que nueve. De los nueve que tenía, de los nueve que tenía, uno se tragó un bizcocho, no me quedan más que ocho. De los ocho que tenía, de los ocho que tenía, uno se clavó un machete, no me quedan más que siete. De los siete que tenía, de los siete que tenía, uno quiso ser el rey, no me quedan más que seis. De los seis que me quedaban, de los seis que me quedaban, uno se fue con el circo, no me quedan más que cinco. De los cinco que quedaban, de los cinco que quedaban, uno quiso ir al teatro, no me quedan más que cuatro. De los cuatro que quedaban, uno se volvió del revés, no me quedan más que tres. De los tres que me quedaban, de los tres que me quedaban, uno se murió de tos, no me quedan más que dos. De los dos que me quedaban, de los dos que me quedaban, uno se lo llevó Bruno, no me quedan más que uno. Y ese uno que quedaba, y ese uno que quedaba, decidió escalar un cerro, no me queda ningún perro. Y aquí se acaba este cuento, de los perros que perdí, y si no lo has entendido, te lo vuelvo a repetir. Y aquí se acaba este cuento, de los tres que me quedaban, uno se lo llevó a repetir.